Ayer a las 6 y media de la tarde salió un segundo vuelo y el segundo de 8 que ya tenemos programados. Los siguientes van a ser el siguiente va a ser el 20, después tenemos otro el 23, el 28, el 4, el 6 y el 8 de mayo. Así que bueno, estamos haciendo estas operaciones que son excepcionales en el sentido de que no tienen precedentes en la compañía y se está haciendo con la moral muy alta de todos los trabajadores. Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores de Berlínia toda la predisposición y el empuje que están poniendo. Vamos aprendiendo y vamos haciendo la operación, perfeccionando la operación cada vez más. Lo que tiene que ver con la continuidad de la operación de Yangai, bueno, cuando termine la pandemia, ojalá termine rápido, pero es muy aventurado decir qué es lo que va a pasar y un poco va a ser una de las condiciones de mercado en ese momento, que hoy realmente no las podemos predecir, pero obviamente todo este canal logístico que estamos generando y que se ha generado genera un potencial enorme como para poder seguir explotando y comercializando. No, básicamente que la moral estaba muy alta, que los pudieron llevar muy bien, han trabajado y colaborado mucho entre ellos, son tres días de convivencia arriba de un avión, pero bueno, hay gente muy entrenada, que los pudo llevar con mucho profesionalismo, y bueno, yo lo que les dije es, bueno, permanece porque esto va a mantenerse, digamos, bastante, y bueno, básicamente la operación, todo lo que tiene que ver con la operación salió muy bien, y es, aparte, es perfectible, tenemos una demora que está en Yangai, que probablemente los vuelos subsiguientes no las vayamos a tener, o sea que bueno, a medida que vamos haciendo operaciones vamos a ir aprendiendo y haciéndola cada vez mejor. Diego Dominelli de Aviación en Argentina. Si se está estudiando de cara a los vuelos que vengan, quitar hileras de asientos en los 330 para poder incorporar un poco más de carga, si es que eso lo permite, y después, una vez que los insumos están llegando a la Argentina, si se está trabajando también con algún plan dentro de la red de cabotaje para distribuir los insumos que vengan desde China con la red de cabotaje de la compañía. Eso lo que viene a ver con la red, lo que viene a ver con la red, lo que viene a ver con las necesidades que tengamos, obviamente está disponible esa posibilidad también, es decir, hacer vuelos de carga con los saliones de cabotaje, tanto los empleados como los NG, es lo que tiene que ver con la carga, estamos estudiando, hay aerolíneas que ya están sacando los asientos de sus aviones de pasajeros para poder llevar carga, y para poder llevar más volumen de carga, porque estas cargas tienen mucho volumen, y estamos estudiando con el fabricante y con nuestras aerolíneas como hacer para si en algún sentido vamos a hacer en los próximos días. A los trabajadores y trabajadoras de aerolíneas mi más inmenso agradecimiento y todo el orgullo a técnicos, a personal de rampa, a personal comercial, a todo lo que es personal gerencial, a los pilotos, a todos, todos los trabajadores de aerolíneas. Yo en aerolíneas me siento en mi casa, extraño la compañía, y me llena de satisfacción haber podido como gobernador de la provincia traer lo que necesitamos a través de la línea de bandera. Peleamos mucho por esto, y muchos están tomando nota de la importancia que tiene aerolíneas, la línea de la República Argentina.